Mírame Mírame He visto un ángel y estoy seguro que no la podré olvidar No estaba sola y no lograré entender que la suerte se escape otra vez Disfrutaré el momento porque puede que no vuelva a pasar Pero mírame, lo dice en tus ojos Mírame, vuélveme a mirar Es verdad, sabes lo que siento Es real, no se puede ocultar Mírame Se ha parado el tiempo Sin querer Sin disimular Mírame Sobran las palabras Mírame Sobran los demás Y en el silencio Que surge entre tú y yo Hablamos sin hablar Imaginamos Imaginamos Lo que podía pasar Y nos dejamos llevar Sé que todo es un sueño Y que pronto tendré que despertar Pero mírame Pero mírame Pero mírame Lo dice en tus ojos Mírame Vuelveme a mirar Es verdad Sabes lo que siento Sabes lo que siento Es real No se puede ocultar Mírame Se ha parado el tiempo Sin querer Sin disimular Mírame Sobran las palabras Mírame Sobran los demás Mírame Mírame Se ha parado el tiempo Sin querer Sin disimular Mírame Sobran las palabras Mírame Mírame Sobran los demás Este momento Me lo quiero guardar Porque sé Que tú y yo Nos volveremos a encontrar Este momento Me lo quiero guardar Porque sé Que tú y yo Nos volveremos a encontrar Tener Mírame Mírame Gracias por ver el video.